Quizás Preguntarás por qué Los niños mueren sin comer Los ricos siempre tienen sed Que nunca pueden hablar Sabes tú Jesús murió por dar Un mundo de felicidad Donde todos tuvieran la paz Que sólo Él puede dar Si no tienes dónde ir Si has perdido la fe No miras alrededor A mí te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin duda Encontrarás la verdad Que tanto amera tu ser Así será Tal vez Tal vez Preguntarás por qué Se vive sin saber vivir Tratando de poder A la respuesta nuestra Soledad Sabes tú Jesús murió por dar Un mundo de felicidad Donde todos tuvieran la paz Que sólo Él puede dar Que sólo Él puede dar Si no tienes dónde ir Si has perdido la fe No miras alrededor Nadie te puede ayudar Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si no aceptas sin duda Encontrarás la verdad Que tanto amera tu ser Así será Así será Si no tienes dónde ir Si no tienes dónde ir Si has perdido la fe No miras alrededor Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin duda Encontrarás la verdad Que tanto amera tu ser Así será Encontrarás la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.